SEMENAS Se enamora el alma, se me enamora Cada vez que te veo doblar la esquina Perfumado de albatón y manzanilla Se enciende la luna cuando me miras Se nos ha hecho tarde Y entre risas y llantos la vida se ha ido Yo soñando con él, deshojando las noches Tú viviendo con alguien que nunca has querido Se nos ha hecho tarde Tu sonrisa y la mía se las llevó el río Tu mirada y la mía se hicieron gaviotas Y volaron al aire Y volaron al aire Se me enamora el alma, se me enamora Cada vez que te veo rondar mi calle Vigilando mi casa Mañana y tarde El fuego está encendido La leña arde Se nos ha hecho tarde Y entre risas y llantos la vida se ha ido Yo soñando con él, deshojando las noches Tú viviendo con alguien que nunca has querido Se nos ha hecho tarde Tu sonrisa y la mía se las llevó el río Tu mirada y la mía se hicieron gaviotas Y volaron al aire Y volaron al aire El fuego está encendido El fuego está encendido El fuego está encendido La leña arde Arde Se me enamora el alma Se me enamora Arde Se me enamora el alma